Iniciar grabación, detener grabación Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios y no me voy a saltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles y el diablo quiere inventar Pero me agarró de Dios y no me voy a saltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Es que yo te he agarrado de Dios No me voy a desesperar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!